Hola, soy Damián y esta es la segunda presentación del juego Mercenary Wars. En un breve repaso, este juego es un JRPG con influencia en los juegos del estilo Final Fantasy y se ha implementado sistemas de menú, sistemas de tienda, diálogo y batalla. Bueno, la devolución que obtuve en el primer tribunal fue implementar funcionalidades únicas y demostrar un poco más en el tribunal el editor de Unity. Las funcionalidades que he implementado es un sistema de reputación que a medida que se completan quests la reputación incrementa y cuando se recupera toda o en base a la reputación restaurada la batalla final será más fácil o más difícil. El otro sistema es el de contratación de mercenarios para el grupo. Cuando un mercenario muere, se pierde y desaparece del grupo, no hay forma de revivirlo, hay que contratar nuevos mercenarios. Y por otra parte, si el personaje principal es el que muere, por más que haya más personajes vivos, el juego se irá al game over instantáneamente. El último video muestra el sistema de quests generado por Scriptable Objects que facilita la generación de quests en gran cantidad. Progreso en lo que es el sistema de gameplay, implementé las peleas de manera aleatoria, el sistema de aumento de nivel, y luego también, como he mostrado antes, las quests que se van actualizando en su respectivo menú. También estuve diseñando y creando los mapas. Acá los pueden ver en el editor cómo se ven. Y para hacerlos he utilizado una herramienta llamada el DTK Tool. Esto también se pueden exportar a Unity y la principal funcionalidad que he utilizado aquí es el sistema de tiles automáticos que identifican cuando el tile es un borde o la parte negra de los mapas y tienen tiles a sus costados, etc. Mediante distintas reglas. Lo que me queda por terminar serían más mapas enemigos adicionales, finalizar el sistema de audio y el balanceo del juego. Muchas gracias y espero que les haya gustado.